suscríbete hola hola empezamos vlog, yo creo que no he grabado nada, estamos a miércoles y bueno no he grabado nada porque es que la semana ha sido caótica, bueno os cuento porque es que cada vez se ve más cada vez se ve más señores yo estoy flipando, que bien bueno en verdad tampoco me molesta mucho ya se quitarán, esto bueno empezó el lunes, os conté por instagram bueno en verdad no os conté nada, simplemente os dije que me estaba saliendo todo mal bueno no es todo mal, es que estaba todo en stand by estaba a esperas de noticias que algunas noticias sigo a esperas estaba intentando solucionar cosas y para ello tenía que llamar por teléfono y no me cogen el teléfono en toda la santa mañana, eso al final ya está solucionado y me cogen el teléfono y todo y bueno pues no sé, pues de esto que dices me está saliendo todo mal y la semana me está viniendo de culo, pues eso me pasó a mi pues entrenando yo creo que a lo mejor era de que como tenías más estrés y tal pues no calculé y con una pesa pues yo no sé qué hice que me di aquí sí que es verdad, a ver, me molestó pero no, no era un dolor de decir ah qué dolor, ni me salió sangre ni nada sí que es verdad que por aquí se me puso morado pero por aquí no tenía nada me puse hielo porque tenía así como un poquito rojo la zona voy y creo que fue el día siguiente, ¿no? ayer creo que fue, de repente digo pero esto qué es, pero qué ha pasado o sea, vale, qué bien y nada, pues ya está, pues eso que no venía a contaros eso lo que pasa es que me he visto en la cámara y he dicho hola, hola migui y es que parece manchado porque Juan Ramí está todo el rato vacilando de te has manchado, te has manchado digo, déjame en paz que no me he manchado y al principio era como hacía así porque no me acordaba y luego decía, ah, qué gracioso eres el caso es que os enseño cosas que ayer nos fuimos a comprar cosas necesitaba a ver si puedo dejar la cámara por ahí volando necesitaba uy, qué plano más místico, ¿no? unas sandalias porque las que tengo ya están ya que dan pena aunque tienen más puestas pero bueno mirad, son estas son estas que por cierto me quedé un poquito patidifusa en el primar porque me dijo el segurata bueno, yo me probé esto porque no sabía si me iba a quedar bien y me lo probé tal cual no sé, a lo mejor soy una cerda y eso no se hace llevaba sandalias y me lo puse pero vamos, son las que me llevé son estas de aquí estaban rebajadas a 4 euros y su precio inicial eran 6 euros el caso es que me regañó el segurata me dijo, tienes que irte al probador y me quedé como ah, que los zapatos se prueban en el probador no sé, supongo que será por el COVID no lo sé, pero no pone nada hombre, obviamente si me voy a probar algo de ropa me voy al probador pero no he visto a nadie con zapatos en los probadores no sé, me quedé un poco rayada porque yo no lo sabía me estaba echando la bronca y me quedé así como no sé yo no sé ver qué los zapatos no sé es que no sé estoy desfasada a lo mejor que no lo sé que como en época de COVID yo no me he comprado nada de ropa en la tienda pues no sabía que en el primar había que probarse los zapatos no sé si sabéis algo ponedme en un comentario porque ya tengo miedo ya no me voy a probar zapatos nunca no sé el caso es a mi hija sí la compramos zapatos y simplemente pues traen unos plásticos bueno, siempre están los plásticos antes del COVID se ponen los niños los plásticos y ya está pero que pongan plásticos primar irte con un montón a ver, yo al final fui a tiro hecho pero imaginar que os queréis probar varios zapatos y varios números que vais cargados de zapatos al probador no sé no lo veo pero bueno si es así pues yo lo receto todo sea por por higiene aunque de todas formas el COVID no está en los pies me refiero me refiero yo estoy un poco quejas todos tocamos los zapatos para mirarlos y todos tocamos la ropa sin probar todos lo tocamos que ahí sí puede haber COVID ponedme un zapato en el pie que el pie va a estar libre de COVID seguramente porque el pie no creo que tenga COVID las manos sí entonces no veo sentido yo sé que lo tienen que desinfectar que por eso me dice que me lleve el zapato en el probador pero todos tocamos todos en las tiendas porque si no no puedes ver las camisetas ni coger no sé no sé si me estáis entendiendo bueno que os enseño más compras hemos comprado esto fuimos a foto no es que nunca sé cómo se llama el fotomapris fotopris primapris no sé no sé pero tienen unos chollacos y bueno como la semana que viene es el cumple de la sirena que ya tenemos todo 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 bueno no lo enseñes ya lo enseñarás o bueno ¿quieres enseñar la corona? sí nos va a enseñar porque eso fue en Teddy fuimos a Teddy y al fotopapa ese y como tienen cosas súper baratas pues como queremos hacerle una sorpresa que ya os contaré necesitábamos no es fieltro sí es fieltro y uno cincuenta y vienen ¿cuántas hojas vienen? vienen diez y son colores surtidos bueno a ver te tienes que subir yo creo aquí esperad porque es que esto y yo vaya ángulo lo que os tengo puesto mi cielo mi techo blanco a ver a ver si sales que estoy aquí con el cinturón electro muscular enseña a ver con esta corona esa corona pero sale en la cámara sí ah mirad que bonita por un euro en el Teddy y tiene una mariposa que me encantan las mariposas y aquí hay una flor vale y enséñalo si quieres esto era enséñalo eso es para ahora un euro de ¿qué haces? un euro de venga esto era la diveta de los cinturones si mira que un euro pues digo venga ponen mal porque era diveta de mal y esto para su cumple que nos faltaba son de alpino vienen ocho y me costó ocho euros también el Teddy son tijeras de formas el mango pues es intercambiable porque luego hay que quitar esto para ponerlas aquí y si yo quiero la mora pues yo la pongo aquí luego también cogimos en el foto este o no sé no sé cómo se llama que me encantan estos noodles 50 céntimos que viene con tenedor incluido me encantan luego cereales por un euro esta variedad y esta de aquí y esta pasta de dientes que valía 50 céntimos ¿de qué es? ¿de qué es la pasta? de la lanja con chocolate de la lanja con chocolate 50 céntimos no se come casi no, no se come si se come ya está ya no compramos más me gusta esto que bueno chiquis creo que ya no compramos más bastante bastante compramos ya está ¿no? si quieres enseñar tu corona de ángel sí, sí, sí ¿y el papa roja? no, es el papa roja luego esto 60 céntimos creo que sí, 60 céntimos una cajita de fosquitos que es que los tengo en la nevera los minis que ayer pequé como vienen de dos Nicole quería me hacía mucho que no me comían fosquitos y me costó 0,85 la cajita de fosquitos ah, bueno y eso 10 céntimos en el teddy o sea, hola mirad que chulo y nada que vamos a voy a fregar bueno, no voy a fregar mirad lo que me tiene aquí mi hija para jugar ahora antes de fregar además hoy viene viene mi madre mi hermano que están veniendo y me va a teñir mi madre que tengo ya una raíz bueno, aquí me tiene preparado y son monstruos de colorines sí, me tiene preparado esto así que nada ya pues estoy preparando y me viene catacol bueno pues no os conté la historia de la bici como veis esta es la bici de Nicole es otro modelo y podéis observar que es más grande y nada esta es de Alcampo pone ahí Fantasy a ver es bonita también y os cuento porque siempre nos pasa algo o sea somos los gafes quien está agafada pues yo siempre bueno nosotros en verdad a ver esto no ha pasado esta semana o sea esto ya pasó hace tiempo pero no conté nada hasta que no estuviera solucionado pues no quería contar nada el caso es que ya sabéis que la bici es un regalo de cumple por parte de mi padre y se la ha cogido antes para que la fuera disfrutando como la bici encima es algo que una vez que creces pues se queda ahí pues para que la vaya dando uso y fuera aprendiendo a montar en bici bueno ella eligió una que era de Frozen que os la enseñé y era más pequeña porque era la suya era de 4 a 6 y esta es de 5 a 8 no me haga el caso pero esta es a partir de 5 Nicole va a hacer 4 en días ¿qué pasa? que sí que es verdad que era pequeña pero bueno que no fue eso el caso fue es que cuando estrenó la bici pues nos dábamos cuenta que era como que una de las ruedas creo que era la trasera que perdía aire lo que pasa es que perdía muy lento entonces se deshinchaba lo vimos que se deshinchó y claro Juanra no sabía si es que había hinchado mal la rueda porque era como raro que raro ¿no? como va a venir mal la rueda ni que estuviéramos todo el día comprando bicis bueno pues sí señores era la rueda que estaba mal creemos que era la válvula entonces pues nada pues esa bici pues nada luego así pensando vimos que era pequeña a ver para ahora la viene mejor la que tenía antes porque sí que es verdad que esta es muy peligrosa para ella ahora se embala muchísimo al tener las ruedas más grandes tiene menos estabilidad ella o sea va así me da un miedo que flipáis y como no puede poner los pies en el suelo pues cuando se tambaleas que se cae se cae o vas corriendo yo ya salió corriendo dos veces o vas corriendo y la sujetas o se pega la leche de su vida pero bueno es que la otra el año que viene la iba a quedar pequeña o sea era como vale que bien así que nada esta por lo menos pues la va a durar un poquito más y la va a dar un más uso en el tiempo así que a ver que tal solo ha bajado una vez con ella sí que es verdad que es como que pedalea mejor con ella pero es lo que digo no es como una locura una locura y nada pues vamos a comer en breve que es casi la una un caramelo de cereza y poco más poco más no sé si cerraré aquí el vlog porque tengo un lío con todo si tengo que enseñar algo mañana os lo enseño pero ya mañana tengo que editar el vídeo digo que tengo un lío porque el domingo es cuando vamos a hacer el cumple falso por la mañana ya sabréis el por qué por la mañana la monto todo todo aquí en la mesa cuando baje tal luego resulta que al final pues voy a ir donde mi madre a comer y ya está solamente o sea comemos y nos venimos y poco más y por la tarde pues tengo la tarde también cogida y un lío un lío estoy de preparativos de cumple de un millón de cosas así que nada os quiero grabar vlog del cumple o sea os quiero grabar el domingo el cumple es el miércoles que también haremos algo pero más pequeño ya sabréis el por qué y también lo grabaré pero eso supongo que irá en el vlog de la semana que viene pero el vlog del cumple cumple que no es el cumple pero es cuando vamos a hacer toda la fiesta por así decirlo pues será un solo vídeo de el cumple de mi hija como todos los años así que nada no me entretengo más han puesto por cierto ahora parece que va mejor lo de los vídeos shorts ahí voy a subir tiktok por mi canal así que podéis meteros a buscar mis vídeos shorts porque voy a empezar a subir los tiktok por aquí también para quien no tenga tiktok y nada por aquí viene la que va a cumplir ¿cuántos vas a cumplir? ¿cuántos son esos? cuatro ¿y qué vas a querer de regalos? el bolso de slime el bolso de slime ¿qué más? perfecto o sea lo tengo mucho mejor ya casi ni se ve el tío el tío ah vale de Toy Story ah digo el tío que era el tío del cumpleaños vale es que ella dice que de Toy Story el ¿cómo se llama? es Bunlangiar es papá y el otro ¿cómo se llama? el del gaucho oh ese es el tío y quieres a papá también no a Bunlangiar no a mamá uy mamá no estaba mamá estaba agotada cariño no podió no podió conseguirla vas a tener al tío y a papá no quiero a papá pobre papá mejor que para la mamá y a papá y al tío ya pero que mamá no estaba en la tienda sabes mi amor y ¿qué más quieres? ¿qué más quieres? ¿qué más vas a querer? ¿eh? el or o ya no quieres el ordenador sí ah vale madre mía lo que me costó un ordenador quiere porque el otro sale al otro y no rompe y ya está no ya nada más ¿no? no ¿más cosas? sí 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 pues ya no has pedido nada más sí por pedir la casa de pinipón ah no eso ya era ordenador o casa de pinipón tú que me quieres arruinar aquí la vida que quiero los dos no la no ni la casa sí me pidió la nueva casa de 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 que eso es la casa de las princesas y las malvadas ¿no? que está maléfica eh pinocho pero pinocha está creo que en versión chica porque yo tengo a pinocho pero ahora han sacado pinocha no yo no tengo pinocho sí pues eso el caso es que es la mía es que yo tengo esta niña me quita todo ¿sabéis? bueno que me pidió la casa esa que no sé si es que no vale a ver está bien pero para lo que vale no es creo que valía 35 euros y el ordenador no quiero dejarla el caso es que que la di a elegir pero no quiere elegir no amaré porque esta cámara hace ruido con el enfoque bueno que se nos vale que se nos vale el tiempo que ya veréis su cumpleaños y los regalos nos desvelamos más adiós